El deporte está lleno de misterios, hechos insólitos e inexplicables. Aquí te traigo una selección de seis de los que más dan miedo. En el estadio del equipo de fútbol de San Martín de Tucumán en Argentina, aseguran que existen fenómenos paranormales que ponen nerviosos a todo el personal que trabaja en la cancha. Ellos afirman que suceden cosas extrañas, vasos que explotan, apariciones, sucesos que han hecho que muchas personas renuncien. El 23 de noviembre del 2014, en Avellaneda jugaban Racing y River Play, cuando en medio de la transmisión que se llevaba a cabo se pudo ver una figura que recorría los laterales de la cancha y luego saltaba a las gradas sin ningún problema. El 1 de mayo de 2005, en Valencia, España, Málaga visita Levante y en medio del partido Duda va superando el arquero local y de forma inexplicable le cede la pelota a un compañero, también falla. Al terminar el partido le preguntan qué pasó y la respuesta dejó a todos asombrados. Algo se me cruzó. No sé qué fue, pero es lo que vi en ese momento. Un 25 de octubre de 1998, en Benachadi, República Democrática del Congo, se enfrentaba el equipo local contra el Basangana, cuando cayó un golpe de un relámpago repentinamente matando a 11 integrantes del equipo local e hiriendo a 30 aficionados que estaban en las gradas. El equipo contrario salió ileso y por esta razón fue acusado de magia negra. Quizás uno de los casos más extraños, el futbolista poseído en pleno juego, y es aún peor saber que hay un video que lo demuestra. Durante un juego en Arabia Saudita, el jugador Abdul Rahman Al-Shuaibi, quien militaba en el Jajer, que jugaba contra Al-Raed, disputa el balón contra un rival. Repentinamente, Abdul Rahman comienza a realizar unos movimientos extraños que sorprende a todo. Muchos aseguran en que el futbolista es poseído por un demonio. Otros más escépticos aseguran que el jugador sufrió un golpe que le provocó esas convulsiones. Los atentados en París de noviembre del 2015. Fueron varios ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre del 2015 en la capital francesa, y su suburbio de Saint-Denis, perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas islamistas, en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.